Shalom Rastafari, vamos a intentar hacer una breve presentación, un informativo más bien, relacionado a la esclavitud mental. Dice Berhan Selase, conocido como Roberto Nesta Marley, dice, sal de esclavitud mental, nadie más que uno mismo puede liberar la mente. Entonces, las buenas noticias es que el rey de reyes ha sido coronado en Etiopía. La raíz de David ha triunfado. Abrir el libro y desatar los siete sellos. La raíz de David, el león conquistador de la tribu de Yuda. Ha sido manifestado el tabernáculo de David en estos tiempos a través de Salomón y Sheba. Establecido en el antiguo reino cristiano, anteriormente hebreo, de Etiopía, en el techo de África. El poder fue transferido por desobediencia de Jerusalén y fue enviado por obediencia a Etiopía. Su majestad imperial, Haile Selassie I, fue coronado sobre el trono de rey David. Bajo la dinastía solomónica, en la unión de la reina Máqueda de Etiopía, la reina conocida como de Sheba, de Seba. De Seba, disculpen. Su unión al rey Salomón de Jerusalén. Saliendo de esa unión, el primer rey de Etiopía, Máqueda de Etiopía, a través de cual brota o se manifiesta su majestad imperial Rastafari. Entonces, esto, o sea, si algunos se pusieran a analizar la situación y vieran los videos y estudiaran lo que es la revelación de los tiempos. Si algunos realmente se pusieran a ver lo que ha sucedido con un corazón limpio y una conciencia clara, pudiéramos ver, o sea, la historia más bonita que jamás ha existido. O sea, es algo grandioso lo que se ha logrado. Sin embargo, el mundo está en oscuridad acerca del tema. No les pasa ni por... o sea, esta es una de las profecías que era requerida serse manifestado. Esto es el pacto davídico y ha sido manifestado en la realidad. El león de Yuda ha sido coronado el rey de reyes de Etiopía. Nos ha llamado a Cristo Jesús en su verdadera imagen. Esto es algo que se esperaba de Cristo Jesús, sin embargo, no fue cumplido por él. Es cierto que el reino es entregado a mano de Jesús Cristo, pero solamente a través del Padre. Y este Padre Santo ha sido manifestado en Háilis el Asi I, quien ciertamente ha entregado su reino a Cristo Jesús. Entonces, o sea, esto es una revelación extraordinaria. Es algo hermoso que nosotros hoy en día podemos testificar a él. A lo sucedido. ¿Y por qué no se puede recibir? Pues regresemos al tema de la esclavitud mental. El mundo sufre de un estado bajo programación. Las cadenas han sido removidas de nuestras manos y nuestros pies y han sido colocadas en nuestras mentes. Por eso es que nadie puede recibir esto. Porque todos sufrimos de un corazón dañado y una mente manchada, una mente sucia. Por cual no podemos pensar claramente y no podemos ver las cosas que son por un veneno que se nos ha inyectado llamado la supremacía blanca. Una falsa idea de que el europeo blanco es superior a todas las otras razas, en especial superior al negro. Y en esta falsa idea de la supremacía blanca, el negro es considerado lo más alejado de la humanidad, si es que siquiera considerado un humano, que cualquier otra gente. Entonces es considerado lo más lejos de la perfección que ellos llaman, que ellos dicen ser europeos blancos, siendo la raza perfecta, el negro siendo lo más bajo, si es que es considerado hombre. Estamos todos bajo esta programación y es necesario liberar nuestras mentes de estas cadenas mentales, si es que queremos empezar a recibir la completa verdad y por lo que es. Con un corazón puro y una mente limpia, clara. Muchos tal vez van a decir dentro de uno mismo que, pues yo no soy racista, el color no significa nada, no es necesario ser racista. El racismo solo se puede describir en su apropiada significancia como la supremacía blanca. Fuera de eso no existe el racismo. Todo el otro tipo de racismo que se quiere, que la gente quiere considerar como un tipo racismo es más que odio producido por el odio. Entonces no es necesario ser racistas para ser víctimas de esta programación conocida como la supremacía blanca. Cuando empiezan a haber disputas acerca de que el racismo y qué es lo que significa, esas solamente son, son, son intencionalmente, son intentos de desviar el tema lejos del origen del problema. Racismo es supremacía blanca y supremacía blanca es racismo. Fuera de esto, el racismo no existe. Y cuando algunos quieren hablar de racismo, es una manera de alejar el tema esperando que no llegue a la causa real, que es la supremacía blanca. Entonces, ¿cómo es que todos somos afectados por esto? Lo tenemos que aceptar principalmente antes de que podamos salir de él. Y no lo podemos ver porque no estamos conscientes de que existe. Sin embargo, lo practicamos día tras día y lo vemos y nos rodea y forma nuestras vidas. Entonces, el Salmo 51, recordemos que David dice, En maldad fui formado y en pecado fui concebido. Algo por ese sentido. Y esa es la posición en la que nos encontramos hoy en día. Todos somos afectados por esta programación que proclama el ser blanco europeo superior a todas otras razas. Y tenemos que dar énfasis a que esta idea en particular hace inferior al negro. Y por buena razón en el sentido basado en el objetivo principal de esta falsa filosofía, de esta falsa idea. Entonces, debemos aceptar y reconocer que somos víctimas de esta programación. El mundo ha sido colonizado por europeos blancos por completo, sin importar donde te encuentres. Y de hecho, si queremos ir en gran detalle, Etiopía es el único lugar en todo el mundo que no fue conquistado o colonizado jamás por fuerzas europeas blancas. Entonces, siendo así, todos tenemos influencia y tenemos, dentro de nuestras mentes somos gobernados por fuerzas extranjeras. Extranjeras a nuestros orígenes, a nuestra naturaleza. O sea, al conquistar un agente o esclavizarla bajo la falsedad del ser superior, bajo los términos utilizados como colonización, imperialismo y llámenlo como quieran, es necesario mantener a la gente a la cual has conquistado gobernadas por sí mismo de alguna manera que sirvan más que para el propio beneficio de aquel quien ha conquistado. Y aquí empieza la programación de la supremacía blanca dentro de la mentes de todos. Aunque lo rechaces la idea, es verdad. Aunque digas que no es cierto, te mientes a ti mismo. Todos sufrimos de alguna manera u otra, algunos más que otros, pero es necesario liberar nuestras mentes de esta esclavitud mental. Entonces, no nos queremos tardar con o alargar la plática, pero entiendan que después de haber sido colonizado o esclavizado o capturado o conquistado, el extranjero reconoció la necesidad de reprogramarte a la manera que ibas a servir para su mejor interés económico. Es decir, borrar tus prácticas, cultura, lengua, maneras de ser, tu forma de vivir, tu historia, para entonces introducir una nueva manera de pensar dentro de ti. Y esa manera va a ser intencionalmente, va a ser programada a ver aquellos quienes te han dominado como superior y ver todo lo que ellos son y que han traído a ti, ser superior a lo que tú jamás podrías ser. Entonces, y por esa razón, el mundo no puede reconocer el que ha sido coronado el rey de reyes de Etiopía. No puede reconocer el león conquistador de la tribu de Yuda. No puede reconocer que Dios se ha manifestado sobre la tierra como nuestro Padre Santo Enraaz Tafari, su majestad imperial, Jalí Selassie I, quien ha entregado el reino a mano de Jesús Cristo. No pueden ver que Él es la razón que todas las gentes del mundo, las gentes indígenas de este mundo, empiezan poco a poco a recibir una verdadera liberación. Por eso vemos que los negros iguales que cualquier indígena, gente nativa del planeta, empiezan a liberarse poco a poco. Y se ve internacionalmente este movimiento y es ha dado que esta persona, su majestad imperial, Jalí Selassie I, es quien era de remidir a las gentes oprimidas. Entonces, habiendo dicho eso, el mundo no puede recibir estas buenas noticias porque el mundo está programado a recibir lo que es la base de la programación, una supremacía blanca, una falsa idea de que todo es blanco. De hecho, aunque algunos hayan visto estas cosas, no pueden considerar, no pueden realmente notarlo, no pueden realmente comprender lo que están viendo, no pueden realmente siquiera considerar que hay una posibilidad de que es lo que en realidad es. ¿Por qué? Por el color de la piel. Porque si no es blanca, no hay manera, es imposible que sea salvo. Y es tan sencillo como eso. O sea, se sabe la historia de Etiopía, sin embargo, la gente lo ignora. Porque como no ven el color de la piel blanca, no pueden, la programación no permite que uno empiece a ver qué es la verdad. No existe ni la posibilidad en las mentes programadas bajo esta supremacía blanca de que algo fuera de lo blanco puede ser algo importante. Y mucho menos puede ser algo divino. Y como todos estamos programados a pretender falsamente que Cristo Jesús es blanco, con pelo rubio, lacio y bien afeminado, es automático que al ver su majestad imperial, automáticamente la... ¿Cómo se dice? Nuestra conciencia es apagada y se prende la oscuridad que llamamos la subconciencia para evitar tener que confrontar la realidad de la situación de que las cosas no son como nos han programado a pretender que son. Y esto es un problema grande. Existe en todos países internacionalmente y todos somos afectados por él. Sin embargo no lo podemos reconocer pero este mensaje es para para que salgamos de la oscuridad y entremos a la luz y que entiendamos que esto es real. Solamente es de abrir los ojos y ver las cosas a través de un corazón puro y una mente clara, libre. Entonces hay mucho que decir sobre el tema hay muchas maneras de establecerlo firmemente al 100%. Esto no es ninguna... Como el tiempo ha pasado y el conocimiento ha incrementado esto ya no es un secreto pero de todos modos la mayor parte de la humanidad sigue bajo esta programación. nosotros solamente queríamos hacer nuestra pequeña parte en despertar al mundo a lo que es. Entonces con eso vamos a a pausar y damos gracias a todos por continuar con nosotros. Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!